Esta es una coproducción de Univision Investiga, y aquí y ahora. Era buena persona antes de que fuera presidente. Ellas lograron colarse en los reinos íntimos del clan Trump. Yo tenía que lavar los calzoncillos, los boxers de Trump, y doblarlos y aplancharlos. Su trabajo era cumplir con los caprichos de la familia presidencial. Las denuncias por malos tratos contra una supervisora desataron una crisis. Yo pienso que ellos sí saben, ellos sí saben de que la gente que llega no tiene documentos para trabajar. Luego vinieron los despidos masivos. Tenían miedo de que si no hacían el trabajo, los podían deportar. A continuación revelamos los secretos de las mucamas de Trump. Las mujeres que van a conocer a continuación afirman que trabajaron como indocumentadas en propiedades del presidente Donald Trump. Sus historias son reveladoras y mostrarían otra cara de una controvertida política migratoria. ¿Qué tal? Les saluda Ilia Calderón. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Aquí y Ahora. Yo soy Teresa Rodríguez. Ellas dicen que lo que vieron y sufrieron hubiera quedado guardado en su memoria, pero aseguran que el discurso de odio del presidente les dio el coraje para contar hoy por primera vez sus experiencias. Gerardo Reyes de Univision Investiga nos revela los secretos de las mucamas de Trump. Era buena persona antes de que fuera presidente. Amable, respetuoso. Llegó mi cetrón y todo el mundo le daba la mano y a nadie se la daba. Yo le di la mano y me la dio, me saludó. Fue una cosa histórica ahí en el club. Siempre mantiene en la mesa de noche billetes, un fajo como así, de 20, de 50, de 100. Si anda alrededor de la piscina, a los meseros se les gusta, le propina. Así pensaban de Donald Trump varios extrabajadores indocumentados hispanos de sus clubes de golf en Estados Unidos. Estaban convencidos de que era un jefe cordial y generoso. Me preguntó cuántos años tenía trabajando ahí y le dije que entonces eran como tres años. Y como vio el anillo del matrimonio que tenía, dice, oh, ¿eres casado? Le digo, sí. Dice, ok, ten 200 dólares, mil 200 dólares y te lleva a tu esposa. Te dio 200 dólares. 200 dólares. Pero las cosas cambiaron radicalmente cuando Trump lanzó su campaña presidencial. El 16 de junio del 2015, esos mismos trabajadores que apreciaban su carácter y generosidad quedaron asombrados al escuchar la ya famosa diatriba. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Sandra Díaz, una costarricense que fue mucama del presidente en el Trump National Golf Club de Benmister, Nueva Jersey, dice que no podía creerlo cuando lo vio en la televisión. Serios crímenes, reales matrimonios. No hay nadie que viene. Porque no quierenlos en Honduras y El Salvador. Y entramos a su casa como, como, como ladrones, como violadores y hemos estado con su esposa, con sus hijos, con sus nietos. Es que tú literalmente le lavaste los calzoncillos a Trump. Todo, 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 todo. Yo tenía que lavar los calzoncillos, los boxers de Trump y doblarlos y aplancharlos. ¿Y qué le responderías a alguien que te diga, pero tú eres ingrata, mira todo lo que hizo Trump por ti? Yo le contestaría que mira todo lo que hice yo por él. Victorina Sanán Morales, de Guatemala, dice que también lo hizo todo por los Trump y sin papeles. Ambas coinciden en que Ivanka, la hija de Trump, era más estricta que ordenada. Ella sí era exigente. Ella se quitaba las medias y empezaba a caminar descalza para ver si no quedó sucio en el piso. Sandra y Victorina son solo dos de unos 38 hispanos que aseguran haber trabajado sin documentos legítimos para la organización Trump. Fueron despedidos después de que Victorina denunciara los atropellos de una supervisora y reconociera que había trabajado durante años como indocumentada. Estas personas eran los empleados más confiados de la casa del presidente y de la familia. Casi, casi se convierten en tu familia. Y ahora, por razones políticas, que simplemente le des la espalda, realmente es algo que da mucha pena. Aníbal Romero es el abogado de Nueva York que representa a este grupo de indocumentados. Por primera vez, algunos de ellos nos contaron los sacrificios que hicieron para cumplir con las estrictas reglas que exigía la familia Trump. Son padres, madres e hijos que por generaciones trabajaron en clubes como este de Trump en New Jersey. Todo para nada, según ellos, porque terminaron humillados, despedidos y ahora temen una deportación. Por eso fue que dije, basta ya, yo tengo que salir a hablar, yo no voy a dejar mi nombre que se me ensucie, yo no voy a dejar que mi imagen, como inmigrante, como él nos trata por TV, de que somos unos ladrones, que somos unos violadores, jamás, y aquí estoy dando mi cara, y ellos saben muy bien cómo yo les trabajé. Sabían además que no tenían papeles en reglas, según el abogado. Aquí hay algo importante, desde el punto de vista moral, él es el presidente de los Estados Unidos, es un presidente que ha atacado la inmigración, ¿sí? Pensaría usted que es una empresa responsable, que debió verificar, pero no lo iban a hacer, porque en este caso ellos lo sabían. Los casos continúan. Univision Investiga logró establecer en forma exclusiva que la organización Trump ha empleado también trabajadores hispanos indocumentados en un viñedo de su propiedad en Virginia. Me dijo que necesitaban para housekeeping y que sí estaba contratada, nada más así. Cuando Victorina empezó a hacer oficio en 2013 en el Club de Nueva Jersey, por 10 dólares la hora, sabía poco de Trump. Y ese hombre es famoso, es el más millonario de este país. Ella, que había vivido en esta humilde región de Guatemala, creada por su hermana, muchas veces alimentándose solo con maíz, se convirtió de la noche a la mañana en una de las mucamas oficiales del magnate. Cuando yo entré ahí, dije, guau, ¿en dónde estoy parada? Victorina estaba parada en la casa número 5 del club, una construcción de dos pisos y un altillo, donde pasan vacaciones Trump y su esposa Melania y los padres de Melania. En la casa de al frente se hospedan Ivanka, la hija de Trump, con su familia. Ivanka contrajo matrimonio en el club de 212 hectáreas que Trump compró en 2002 por 35 millones de dólares. Alguna vez Trump dijo que quisiera que lo enterraran allí. Sandra dice que pronto entendió que estaba frente a unos patrones compulsivos con la limpieza. Melania es muy, muy estricta y a ella le gusta que sea completamente todo nítido, limpio, blanco, sin manchas, sin nada. Y Trump no se quedaba atrás. Él detesta el polvo, las moscas, todo tiene que estar completamente limpio, en orden. Él frecuentemente le gusta andar tocando los cuadros, a ver si tienen polvo. Trump, según se lo confesó a Howard Stern, sufre de fobia a los gérmenes y necesita lavarse las manos constantemente. Los empleados conocían las obsesiones de Trump, pero no siempre podían darle gusto, especialmente en el control de las moscas, una de sus fobias. En un lugar rural, rodeado de fincas, difícilmente se les podía controlar. Muchas veces él se molestaba muchísimo porque estaba cenando en el pario y las moscas venían, pero él detesta las moscas. Minutos antes de que él llegara, en el pario, la gente de Meines ponía un montón de esos que se pegan las moscas. Y ya cuando faltaban 15, 20 minutos para que él entrara, otra vez recojan y quiten todo el coso con las moscas. Las moscas, según las mucamas, eran un problema menor en comparación con una labor que se convirtió en un dolor de cabeza a diario para ellas, los estragos que dejaba el maquillaje de Trump. A Mr. Trump le gusta usar un maquillaje que él se pone, entonces los cuellos de las camisas siempre quedaba el maquillaje ahí. Yo las lavaba una vez, les ponía un líquido, les ponía de todo. En muchas ocasiones, Melania de Nueva York nos enviaba líquidos especiales para ver si podíamos quitarle el maquillaje de los cuellos. Según Sandra, Trump les reclamaba porque encontraba rastros del cosmético anaranjado en los cuellos de sus camisetas blancas de golf. Muchas veces él se molestaba mucho y decía que si no podían lavar bien las camisas de él, pero ya no era de no lavar, es que no había manera de hacer otra cosa. Al volver, a una integrante del grupo elite de mucamas le sorprendió lo que le dijeron en una sesión de entrenamiento. Me dijo mi supervisor que a Trump no le gustaba la gente ni negra, ni gorda, ni fea. Para las mucamas de Trump, la palabra maquillaje se convirtió en sinónimo de trabajo adicional y pesadilla repetida. Ellos le contaron a Gerardo Reyes de Univision Investiga cómo era el engorroso proceso de limpieza de las casas de vacaciones de la familia presidencial para desaparecer. Sandra Díaz llegó de vacaciones en 2009 a Estados Unidos y decidió quedarse a vivir en este país. Un paisano suyo de Costa Rica la convenció de trabajar para un club de golf de Nueva Jersey, propiedad de un multimillonario llamado Donald Trump. Entonces nos dijo que me quedara, que como a mí me gustaba tanto limpiar y que él conocía ya que el supervisor era Tico. Entonces decidimos quedarnos. Con papeles falsos como lo venían haciendo la mayoría de los trabajadores del lugar, según lo denunció ante la fiscalía de Nueva Jersey, Sandra Díaz fue contratada por el Ben Mr. Trump National Club. Yo firmé y me dijo que ya estaba, que podía entrar mañana. Gracias a su dedicación pasó a integrar el equipo élite de mucamas de las dos casas del club que ocupan los Trump. Yo entré ganando 10 dólares la hora. Una de las primeras instrucciones que recibió, recuerda, la dejó asombrada. Cuando él empezó a entrenarme, él personalmente me dijo, mi supervisor, que a Trump no le gustaba la gente ni negra, ni gorda, ni fea. Sandra tenía que aspirar, planchar, lavar y hasta remendar las medias de Trump porque él no permitía que se desechara ninguna prenda ni pertenencia suya sin su autorización. Y tenía un agujero, una media, y el supervisor me dijo, no puedo botarlo. Sandra, hazme un favor, cósela, cuando él diga la botamos, pero hasta que él botara algo en el piso, cerca de la cama, en ese lugar, es donde nosotros sabíamos que eso había que botarlo. Sin que él lo supiera, cuando las manchas no salían del cuello de sus camisetas... Lo que hacían era que se las reemplazaban cuando no se podía, de una vez se le colocaba una nueva. Otra de sus extrañas obligaciones consistía en estar muy atenta al distintivo maquillaje de Trump y que se ha convertido en motivo de bromas en las protestas internacionales en su contra. Él tiene siempre su maquillaje, de hecho tenemos que estar pendientes de que si el maquillaje que está en el baño de él se ha expirado o no y siempre tienen que haber mínimo dos maquillajes del mismo y aunque uno esté en pesado, pero siempre tienen que haber dos nuevos. Y si está expirado algo hay que avisarle a Noemi para que ella lo reemplace, que Noemi es la asistente personal de Melania. La rutina de las mucamas en la casa de los Trump comenzaba a las 9 de la mañana. Debían presentarse con los zapatos cubiertos con un protector, sin perfume ni maquillaje. Yo supongo que porque como tenemos que estar afuera y ella es muy delicada con lo que son bacterias, limpieza, entonces teníamos unos zapatitos especiales de esos desechables. Había instrucciones precisas para atender las camas de ambos. Ellos tienen su cuarto separado, ella duerme en una habitación y él duerme en otra habitación. La cama tiene que quedar perfecta. Doblar las toallas de Melania también tenía su técnica. Según Victorina Sanán Morales, una mucama de Guatemala entrenada por Sandra. Como la toalla tenía el diseño de la inicial de ella y ya dijo que mejor que las toallas se hicieran de esta manera, que se corrieran para acá. ¿Y en dónde quedaban las iniciales? La inicial podía quedar aquí o acá, pero lo importante es que este doblez quedara igual, todas, todas y la inicial que quedara al mismo lugar. ¿Cuál doblez? Este doblez, este. Las mucamas no podían dejar la habitación sin acomodar de menor a mayor los billetes de propinas del patrón. También debían organizar las cajitas de tic-tac, lamenta que Trump mencionó en las conversaciones que sostuvo con el periodista Billy Bush sobre sus aventuras sexuales, lo cual causó un escándalo en los medios. Unas cajitas de tic-tac y siempre tenían que haber dos que estuvieran nuevas y una por la mitad. Siempre, siempre, siempre. Las mucamas dicen que fueron testigos de una relación fría y distante entre Trump y Melania. Yo siempre vi a Melania completamente en otro mundo al de él, aparte al de él, ella no se metía, o sea, yo nunca los vi compartir como pareja, nunca los vi de la mano. La mayor parte del tiempo ella estaba en la sala de televisión, en su mesa, en la computadora. La relación de Melania con su madre también era extraña, agrega. Yo siempre la vi solo así porque, pongamos, yo nunca supe lo que era ver a Melania y a la mamá juntas en una relación diferente de no ser Melania sentada en su, en la sala. Si Melania estaba sentada en la sala, que es donde ella se sienta en el escritorio de ella en la computadora, si Melania estaba sentada ahí, la mamá se venía a una orilla y Melania estaba en algo y la mamá esperaba hasta que Melania la volviera a ver para hablarle. Más allá de mantener en la nevera helados de fresa y chocolate los favoritos de Trump, las mucamas no debían ocuparse de cocinar. Trump almorzaba en el restaurante del club y de las comidas de Melania y su hijo, Baron, se encargaba la madre de la hoy primera dama. Yo simplemente siempre pude ver que la relación de Melania y de la mamá es como el de una empleada más. Mientras la tediosa vida familiar de la casa transcurría, según ellas, afuera Trump jugaba golf, repartía saludos sin dar la mano y propinas. Una de las propinas se la ganó Victorina cuando estaba tratando de limpiar unas vidrieras del club que no alcanzaba por su baja estatura. Yo me estiraba y brincaba para yo poder alcanzar. Bueno, yo no me había dado cuenta, verdad, que él estaba atrás de mí. Yo miraba que los tipos de adentro se reían. Y volteo a ver y se baja al carro y se empieza a reír. Él riéndose. Y agarra y me quita el trapo y empieza a limpiar. Y yo me quedo viendo y le digo, me reíba y le digo, ay, thank you, thank you. Y el risa le daba, pero este, me dice que, mi nombre me dice, what's your name? Me dice, Victoria, le digo, oh, Victoria, good, good, dice. Y me pregunta, ¿verdad? Que de qué país? Pero yo no le entendía esa palabra. Me dice, ¿dónde? México, ¿dónde, dónde? Dice, ah, no, 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 Guatemala, le digo yo, así en español. Oh, oh, okay, okay, good, dice. Estas, ladies, mucho trabajo. Thank you, le digo yo. Se metió la mano en la bolsa, saca y sacó 50 dólares y me los dio. Al regresar, las ex empleadas indocumentadas de la organización Trump buscaron ayuda y contaron su experiencia. En el caso de Victorina fue abusada físicamente, verbalmente, se los amenazaba con deportación. Las empleadas denunciaron a las autoridades que no podían dejar ni un puntito negro en las propiedades. Gerardo Reyes, de Univision Investiga, continúa el relato. Ivanka Trump, la hija del presidente, ha publicado un libro y utiliza sus redes sociales para enaltecer a las mujeres que trabajan. Todas estamos trabajando duro para crear las vidas que queremos vivir. Estamos en eso juntas. No es fácil, pero vale la pena. Somos mujeres que trabajamos. Victorina Sanán Morales y Sandra Díaz son mujeres que trabajaron duro para Ivanka, pero dicen que no recuerdan haber visto esa actitud de solidaridad de la hija del presidente. Por el contrario, de la familia Trump, según ellas, es la más engreída e indiferente. Los niños los ponen a dar en medias para que si se ensucian las medias de los niños, ella llama que el piso está sucio. Sandra dice que pocas veces recibió llamadas de atención. Una de ellas fue por algo que le pareció desproporcionado. Ivanka se quejó ante el gerente de que no había limpiado unas gotas de aceite de las bisagras de una puerta. Ella está muy molesta por eso. ¿Qué clase de limpieza habíamos hecho? Que si no podíamos, si no teníamos tiempo para haber revisado bien todo lo que... A las mucamas les molestaba que pese a sus exigencias, Ivanka era la menos cuidadosa de la familia. Ella dejaba mucho desorden en todo lado. Le decía que las que habían ido a limpiar no le habían arreglado bien el vestido, que no se lo habían puesto en el clóset. Su trabajo estaba bajo la estricta vigilancia de una supervisora que las humillaba con frecuencia, según ellas. Se trata de Agnieszka Kluska, una inmigrante de Polonia que se ufanaba de haber sido policía en su país. La llamaban Agnes. Ella en español les decía estúpidas, inmigrantes que vienen a este país y ni siquiera pueden aprender a hablar inglés. Victorina dice que comprobó en carne propia la agresividad de Agnes. Estaba yo metiendo las sábanas cuando ella entra. Y cuando ella entra me agarra y me dice estúpida y me empuja. Cuando me dice estúpida y me empuja, yo me agarro en la pared. Me dice estúpida, ¿no ves que no caben las sábanas y para qué las estás metiendo ahí? Las mucamas llevaron las quejas ante Noemi Daradix, la asistente de Melania, pero todo siguió igual, recuerda Sandra. Ella lo que hizo fue, como dice en mi país, darnos un confite para entretenernos mientras todo el problema pasaba. Según los récords públicos de Estados Unidos, Noemi, de 33 años, ha trabajado en los clubes de Trump en Palm Beach, Miami y Júpiter. Intentamos que nos atendiera. El empleado nos informó que deberíamos dirigirnos a la organización Trump en Nueva York. La elección de Trump como presidente complicó más la situación. A finales de 2018, el servicio secreto le impidió a Victorina el paso a la casa de Trump, argumentando que no estaba en la lista de personas autorizadas. Victorina sabía que su estatus de indocumentada lo explicaba todo. El viernes, cuando nosotros entramos en la mañanita, estaba el servicio secreto, tenían tapada la calle y veníamos con Agnes, cuando me dice, me empuja para atrás y me dice, tú no puedes entrar. Agnes, con el respaldo de la asistente de la primera dama, logró que Victorina ingresara a la casa de los Trump, pero bajo unas condiciones humillantes, recuerda la mucama. El servicio secreto, cuando vio que yo me fui para el baño, ahí va atrás de mí, yo limpiando el baño y él, topado, viéndome, pero no me quitaba la mirada de encima. Y le digo, ay, Agnes, por Dios, esto, y me meto a la lucha, ahí él parado, viéndome. Señor bendito, ¿qué me está pasando? Cuando los días siguientes se negó a hacer el oficio en la casa de los Trump, Agnes no lo aceptó. Ella empezó a hablar, dice, sí, que en inglés, que era una estúpida que yo no entendía, una burra que no entendía, que porque al fin que yo no había estudiado, por eso era tan burra. Dice Victorina que no se contuvo más y le respondió. ¿Sabes una cosa? Estúpida y burra soy, ¿sabes por qué? Porque todavía estoy aguantando tus humillaciones tuyas, le di. Y esto que me están haciendo ustedes, le di, porque necesito mi trabajo, le di, porque nadie se va a dejar pisotear como ustedes lo están haciendo conmigo, le di. Intentamos hablar con Agnes. Necesito hablar con usted sobre... No, no quiero hablar con usted. ¿Por qué? Necesito hablar con usted... Cuando Victorina se enfrentó a su supervisora polaca, no siguió un consejo de vida que le había dado la hermana que la crió. Le decía, no, no, mija, lo que les hagan ustedes, hagan como que nadie, retírense de esa persona que les quiera hacer daño. Clara Sanán Morales es la hermana mayor de Victorina y su madre adoptiva. Vive en Santo Domingo, Xuchitepeques, un cacerío del occidente de Guatemala al que llegamos luego de seis horas de camino desde la capital. Y entonces, ¿qué van a sembrar ahora? ¿Que les van a quitar la tierra? Nosotros no vamos a sembrar nada porque nos la van a quitar. Clara crió a Victorina desde pequeña. Había perdido a una hija recién nacida por esos días y así logró darle pecho. ¿Durante cuánto tiempo la amamantó? Como un año. ¿Un año? Sí. Victorina aprendió la rutina de su oficio al lado de su hermana. Tenían que atender a media docena de hermanos. Pues, a componer nuestras camitas que estuvieran aseadas, barrer. Eso era lo que yo le enseñé a ella. Nos levantamos a las cuatro de la mañana para hacer todo. Victorina se casó con un agricultor a quien le mataron su padre. Él decidió viajar a Estados Unidos y poco a poco fue enviándole dinero hasta reunir 8 mil dólares que costaba la travesía. Finalmente, Victorina logró reunir el dinero para pagar a los coyotes. Y una madrugada de 1999, desde uno de los caminos veredales de su pueblo, se dirigió rumbo a la frontera con México. Después de un accidentado viaje, llegó a Nueva York. Bueno, yo estaba trabajando en ese hotel en el 2013 y ahí conocí al muchacho que me llevó. Y me dijo que él me consiguió a trabajar en un lugar que era muy famoso, que el dueño era un hombre de dinero. Después de cinco años de trabajar para el hombre de dinero, Victorina renunció decepcionada y con rabia. Yo le soy sincera, yo me sentía orgullosa de trabajarle a una persona poderosa como él y comportarme y cuidar mi trabajo. Pero cuando yo vi su actitud de él sobre nosotros y yo me puse a pensar después cómo la señora, la Agnes, supervisora de él, nos trataba. Yo decía, Dios mío, tal vez ella se comporte así porque ella mira lo que él es en el TV. Con el apoyo del abogado de Nueva York, Aníbal Romero, Victorina y Sandra Díaz revelaron lo que ocurría. Básicamente describen la misma situación, de que fueron contratados como indocumentados, de que la gerencia sabía que eran indocumentados. En el caso de Victorina fue abusada físicamente, verbalmente, se los amenazaba con deportación. Entonces esto es algo realmente que Estados Unidos y el mundo debe saber. Las voces de los trabajadores que se reunieron con congresistas pusieron al descubierto una bochornosa situación para el presidente Trump. Mujeres y hombres que estaban a cargo desde lavarle su ropa interior hasta brillar los avisos dorados con su nombre, eran indocumentados y según ellos, sus supervisores siempre lo supieron. ¿Qué papeles conseguiste? El social y la green card. ¿Cuánto pagaste por los documentos? Yo pagué 120 dólares por el social y por la green card. O sea, la mano derecha de Melania Trump escuchó no una, sino varias veces que ustedes eran indocumentados. Sí. Abogado, ¿por qué esto es un delito? Es un delito federal contratar indocumentados en los Estados Unidos. El problema aquí es que no solamente estaban contratando indocumentados, que ya está en la ley prohibido, pero aparte de eso, abusaban. Abusaban físicamente de ellos, abusaban que no les daban los beneficios de ley y esto es algo que tiene que realmente cambiar. Después de una pausa, ex trabajadores de la organización Trump cuentan el drama de los despidos masivos. Algo del traductor a deciros que si sus papeles eran auténticos y ya fue cuando yo le dije, no, pues no, no son auténticos. En las paredes de muchos hogares de Puebla, México, cuelgan fotografías de los campos de golf de los Trump. Es lo que les queda a sus habitantes que afirman haber trabajado sin documentos por muchos años para la organización Trump. Penilei Ramírez de Univision Investiga conversó con algunos que lo reconocen por primera vez. Uno de los pasatiempos favoritos de Donald Trump es colgar cuadros, la mayoría con su propia imagen. Muchos, la mayoría de ellos tenían su foto de él, sus campos de golf, ahí él parado junto a una bandera. El proceso de colgarlos es complicado. Entre los empleados es bien sabido que el presidente no soporta que un cuadro quede ni ligeramente inclinado. Para eso también contaba con ayudantes hispanos indocumentados como Gabriel Sedano. Poníamos un sticker atrás para que el cuadro no se balanceara. Gabriel trabajó durante 14 años en el Club de Trump en Westchester, Nueva York. Durante ese tiempo fue testigo del frenesí que se vivía cuando llegaba GG7, nombre clave de Trump. Había una clave, un código, GG7, lo solían llamar así. Revisan los baños, que no huela feo, pongan olor, cepillan los toiles, el orinal. Es lo que más nos mandaban hacer cuando llegaba. Adela García es la esposa de Gabriel, quien también trabajaba en el club. Gabriel y Adela fueron dos de las víctimas de una masacre laboral que la organización Trump llevó a cabo este año después de que Victorina Morales y Sandra Díaz, ex empleadas del Club de Trump en Nueva Jersey, denunciaron a los medios que muchos trabajadores de Trump eran indocumentados. Nosotros somos una pieza importante para sus clubes, para sus hoteles, para todos los negocios. Con el despido de la pareja quedó por fuera la última ola de inmigrantes de Puebla, México, que llegó al club pasándose la voz unos con otros. Uno de los pioneros fue Filiberto Cruz, quien trabajó en el club de Westchester sin papeles durante 11 años en labores de mantenimiento. Su caso era desconocido hasta ahora. Desde sacar basura, pintar, arreglar cosas de madera. ¿Cómo pudo usted trabajar en el club del señor Trump, aunque no tenía documentos de trabajo legal? En el club presenté mis identificaciones originales, el pasaporte que saqué del consulado de allá y mi matrícula consular. Me preguntaron y yo les respondí que no, que no tengo ningún documento más que esos dos documentos que llevé. Me aceptaron. Afirma que ninguno tenía documentos en regla. En mi familia éramos cinco personas las que trabajamos en el club de Westchester. No teníamos ningún documento que nos valorara como americanos ni permiso de trabajo. Él vive orgulloso de su tiempo allí. Yo quise mucho ese trabajo, como no te daste una idea. En su casa en Puebla, México, duerme junto a una fotografía del club. ¿Y qué son estas fotos? Son propiedades del señor, Mr. Trump. La vivienda está decorada con las fotos de otros clubes de Trump. Hay también miniaturas de casas, carros y bolsas de palos de golf. Filiberto no reconoce al Trump actual. Dice que llevamos enfermedades. ¿Cuánta gente trató él? Muchísima gente. Y no nada más en Westchester tenía gente documentada, sino en todos, en todos sus clubes. ¿En algún momento de esos 11 años usted se sintió discriminado por ser hispano y por no tener documentos de trabajo legal? Sí ganaban un poco más los que tenían documentos a los que no teníamos. Un ejemplo, yo entré ganando ahí con Mr. Trump a 9.50 a la hora. Y los que tienen documentos desde que entran, entran ganando a 14.50 a la hora. Margarita Cruz es la hija de Filiberto. Vive en Junkers, Nueva York y trabajó en el mismo club. Dice que el 40% de sus compañeros no tenían documentos. Su labor más dura era lavar las manchas de las servilletas. El labial se marca muchísimo, no se quita con nada. La echábamos en un tinaco a remojar todas las servilletas, 300, 400, 500, 600 servilletas. ¿Cómo entraste tú a trabajar en el club de Trump? Me pidieron un social security. Yo lo conseguí en la zona del Bronx. Fue en sí falso y me costó 20 dólares y ya con eso pude ingresar al club de golf. Carlos Sedano es hermano de Gabriel, el experto en colgar cuadros de Trump. Su caso también es inédito. Él trabajó un año para el club sin documentos. Esta es la casa. Ambos hermanos fueron criados en esta casa en San Simón, Lleguatepec, en Puebla. Rellense un poco porque le había rompido el tractor. Carlos Sedano, padre, un agricultor que vive de la siembra de maíz, mantenía a sus 10 hijos con la fabricación de ladrillos. Nos paramos a las 4 de la mañana y ir a hacer el lodo, hacer el tabique. Cuenta que apenas les alcanzaba para comer. Pues ya no había ganancias y todo. Entonces ya después dijeron, no, pues mejor se van a trabajar fuera. En los últimos años, más de mil habitantes de este pueblo han migrado a Estados Unidos. Dicen aquí que trabajar en el norte, aún sin papeles, es el único modo de mejorar sus precarias condiciones de vida. Gabriel conoció a su esposa Adela en el pueblo. En Puebla, Adela trabajaba en una maquila de ropa desde los 14 años. Trabajaba haciendo pantalones. Ganaba el equivalente a 10 dólares a la semana. De lunes a sábado. Y se iban a las 6 de la mañana aquí las dos hermanas. Y a las 6 de la tarde los venía a dejar el autobús. En Westchester, los Sedano, los García y los Cruz eran compañeros en este club de golf. Compartieron una angustiosa fila de espera para escuchar uno por uno su despido. Fue el 18 de enero del 2019. Cuando nosotros subimos, pensamos que era una reunión, que nos iban a decir, no sé, algo, informar de cualquier cosa. Se llegaron a las 10 de la mañana y les dijeron, no, pues ya es hora. En ese momento fuimos llamar a 12 personas. 12 personas subimos una por una. Fue el traductor a deciros que si sus papeles eran auténticos. Y ya fue cuando yo le dije, no, pues no, no son auténticos. Pues ya bajó como con los ojos ya llenos de lágrimas. Y ya pues se soltó a llorar. Y yo lo vi y dije, oh, le digo. Entonces, dice, sí, le digo, sí, te corran. Y ya nos dijo, no, sí, dice, sí, es para eso. Margarita grabó a escondidas el momento de su despido. Una alta directiva de recursos humanos de la organización Trump le habla en inglés. Y por teléfono le traducen al español desde el Hotel de Trump en Doral, Florida. Señora Cruz, el club ha realizado la autoría interna de su formulario de verificación de seguridad de empleo. Sí. También se llama lo mismo para garantizar el cumplimiento consiguio de la ley. Esto no fue la auditoría del gobierno. Los despedidos coincidieron en que les habían insistido que esa era una investigación interna, no del gobierno. Alguien los hacía investigar y ellos se adelantaron a hacer las cosas a sus maneras. Aníbal Romero es el abogado que representa a los despedidos en las demandas para exigir sus derechos. ¿Por qué después de que despiden a Victorina Morales deciden hacer esta auditoría? ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque estaban tratando de esconder que por muchos años se han aprovechado el trabajo de los indocumentados en los Estados Unidos. En 2016, Filiberto había renunciado al club para regresar a Puebla con su esposa, la mamá de Margarita, quien falleció poco después de cáncer. Sin una jubilación, gastó la mayor parte de sus ahorros en el tratamiento de su esposa. Y ya también la otra pregunta que les hice era que, por ejemplo, si no íbamos a tener como una indemnización o algo por el tanto tiempo que llevábamos trabajando para ellos. El reclamo no dio resultados. Solamente pagarnos lo que no sabían. En Puebla, sus familias les apoyan en la batalla legal. Que valga la pena todo su esfuerzo, toda su lucha. Y si hay gente que los puede ayudar para reconocer todo ese sufrimiento, todo ese trabajo, hombre, pues qué bonito sería. Cuando regresemos, por primera vez se revela que Trump también ha contratado indocumentados en un viñedo de su familia en Virginia. Yo no llené ninguna aplicación. Nada más entregué mi social, un social que conseguí. Mientras el presidente Donald Trump sube el tono de sus ataques a los inmigrantes indocumentados, aumenta el número de historias de personas que dicen que trabajaron para la organización Trump sin tener los documentos en regla. Claudia Uceda, de Noticias Univisión, encontró casos nunca antes reportados de quienes por años dicen que vivieron entre vino y sudor. Yo marco y se abre, pero ya mi huella quedó registrada. Una serie de seis números fue la clave para entrar al mundo de Trump en sus viñedos de Virginia. Un campesino hispano que admite trabajar en ese lugar sin documentos, nos contó su historia mientras nos daba un recorrido. Para evitar represalias en su contra, omitimos su nombre. Con Donald Trump yo llevo aquí seis, cinco años, para cinco años. El viñedo administrado por Eric, el hijo de Trump, produce más de 40 mil cajas de vino al año. El valor de la botella oscila entre los 19 a 85 dólares. Eric Trump le dijo a Fox Business que el vino es muy sexy, pero ese glamour no se refleja en los salarios de este hombre y otros hispanos sin papeles, dispuestos a ganar menos y trabajar más. Aquí no todos ganamos igual, hay unos que ganamos menos, otros más, pues yo ya no gano más, como la verdad, para el tiempo que tengo aquí, no gano mucho. Él cree que es por su condición de indocumentado. Mi social sueco que tengo, eso mismo, a nosotros no nos pidieron nada más, solo cambia los papeles, o sea, firmar y ya. El testimonio de este trabajador no se conocía. Es la primera vez que se revela que en esta propiedad de Trump trabajan y han trabajado hispanos indocumentados, un fenómeno que se viene a sumar a otros casos en propiedades de los Trump en el resto del país. De acuerdo con datos periodísticos, se reportan al menos 28 casos de indocumentados Los inmigrantes entrevistados nos dijeron que no tienen una idea precisa de cuántos indocumentados trabajan en este viñedo. Pero uno de ellos nos dijo que cree que son muchos. Univisión no ha recibido oficialmente respuesta de la organización Trump ni de la Casa Blanca a un cuestionario en el que pedimos sus puntos de vista en relación con los testimonios de los inmigrantes entrevistados para este programa. En el pasado, la organización Trump ha respondido que tan pronto detecta que un empleado está usando documentos falsos, lo despide. La mayoría de los trabajadores de las otras propiedades fueron despedidos luego de que Victorina Morales, mucama del club de golf en Bedminster, denunció los abusos de una supervisora y reconoció que trabajaba sin papeles. Marley Peña, quien trabajó en el viñedo indocumentada, salió voluntariamente, pero por puro agotamiento, explica. Yo tenía que lavar, yo tenía que planchar, yo tenía que quitar todas esas sábanas de los cuartos, recoger toallas de la piscina y llevar todas esas sábanas en el lomo hasta la cabaña, hasta la piscina, luego subir para arriba al hotel, a limpiar los cuartos del hotel. Llegaba muy cansada, sin ganas de hacer nada. Ahora Marley es una dreamer, es decir, tiene un permiso de trabajo. Cuando empezó a trabajar para los Trump en el 2015, dijo no tenía documentos legales, pero eso no fue problema. No me pidieron ningún documento al instante. Según ella, requerían urgentemente de sus servicios. Puede trabajar. Ellos dijeron, sí, las necesitamos de emergencia. Con la misma prisa, el viñedo contrató a su prima Marta, con quien compartió la limpieza de cuartos de lujo del hotel. A la entrevista también se la hacen afuera, me la hizo el que me entrevistó, nada más así afuera, a un lado de la piscina. ¿Cuál fue el proceso de contratación? ¿Qué te dijeron? Pues yo no llené ninguna aplicación, nada más entregué mi social, un social que conseguí. Después cumplió con la rutina de los demás, trabajo sin límite. Cada 15 días me pagaban 10 dólares la hora. Entraba de 7 de la mañana y pues no teníamos hora de salida. En este video, Eric Trump asegura que a su familia no se le pasa un solo detalle de sus clubes y sus propiedades sociales. People think of Trump as being just a face, just a brand. La pregunta es si ese mismo nivel de detalle se aplica a la revisión de los documentos migratorios de sus empleados y sus condiciones de trabajo. La afirmación es de otro hombre que asegura haber trabajado sin documentos legales en el viñedo. El proceso simplemente te dan tu aplicación, tú buscas la manera de cómo llenarla. Y al igual que las mucamas, él asegura que dejó ese trabajo porque los 10 dólares la hora no le alcanzaba. Trabajábamos 10 horas, 10 horas extras no hay, o no había al menos cuando yo trabajé, ¿entiendes? Beneficios no hay. No te pagan los días que tú quieras por si te enfermas o si te lastimas en el trabajo. Tampoco le pagaron vacaciones ni seguro médico. Como premio de consolación últimamente en el viñedo, Trump se distribuyen vales como este que dice, te apreciamos. Es una invitación gratuita para almorzar con la foto de Eric Trump, presidente del viñedo. Ellos no daban nada, nada, nada. Ahí haga su trabajo y apúrele. Indican que siempre se imponían las órdenes de limpieza, tener todo reluciente, no dejar nada al azar. La muchacha que está ahí de encargada es como la mano derecha de Eric Trump. Y ella dice, va a venir el presidente, no quiero a nadie cerca, mantengan todo limpio y que no se vayan a acercar a nadie. Marley dice que esto ocurrió el día que aterrizó Trump en su helicóptero particular en las instalaciones del viñedo al inicio de su campaña presidencial en 2015. El candidato republicano ya había insultado a los hispanos llamando a los criminales. Pero desde el segundo piso, Marley se las ingenió para tomar fotos del magnate, luego desafió la orden e intentó acercársele. Yo lo vi y yo lo quería saludar por curiosidad, pero él pasó y solo lo hizo así. Tiene que uno decir lo que está pasando. Él se está religiendo, contratan mucha gente indocumentada. Hablan tanto de los hispanos y de quién viven ellos, de los hispanos. Sandra, Victorina y los demás despedidos de la organización Trump siguen esperando los resultados de dos investigaciones en manos de fiscales estatales, quienes determinarán si hubo una responsabilidad penal de la organización Trump en la contratación de empleados sin documentos. Es así como llegamos al final de este programa. Hasta pronto. Gracias por su preferencia.